Leer es muy importante para mejorar el dominio del español y para leer bien hay que practicar mucho la lectura. Hoy tenemos un desafío muy interesante, leer juntos el primer capítulo de La Paella Loca, un cuento de Spanish Short Stories for Beginners, The Story Learning. Vamos a leerlo, entenderlo y practicar formas de mejorar la comprensión de textos. Comencemos. La Paella Loca, capítulo 1, El avión. Un capítulo es una división de una historia, de una novela o de un cuento. Son pequeñas partes de un cuento. Daniel, ven aquí, me dice Julia desde la puerta de la casa. Esto es una conversación. Tiene esos guiones, esas líneas pequeñas horizontales que se llaman guiones, al principio de cada frase. ¿Qué quiere Julia? Le respondo. Hoy viajamos a España. ¿Lo sabes, verdad? Claro que lo sé. Estoy preparando la mochila. La mochila. Mi nombre es Daniel. Tengo 24 años. Julia es mi hermana y vivimos en la misma casa de Londres. Ella tiene 23 años. Nuestros padres se llaman Arthur y Clara. Estamos preparando nuestro viaje a España. Somos estudiantes de intercambio aprendiendo el idioma español y ya sabemos mucho. Un estudiante de intercambio es una persona que estudia, un estudiante, en una ciudad, pero durante un tiempo, seis meses o un año, va a estudiar a otra ciudad. Por ejemplo, en este caso, ellos viven en Londres, pero van a España a estudiar un tiempo. Nuevo párrafo. Comienza un nuevo párrafo. Un párrafo es un pequeño bloque, grupo de oraciones. Yo soy alto. Mido 1,87 metros y tengo el pelo castaño y un poco largo. 1,87 metros es una medida en el sistema métrico. El sistema imperial mide con pies y pulgadas y el métrico con centímetros y metros. Tengo el pelo castaño. Castaño es un color. Yo tengo el pelo aproximadamente castaño. No es negro, es similar al marrón. Y un poco largo. Tengo los ojos verde, verde, y una boca ancha. Yo no tengo los ojos verdes. Tengo los ojos azules o celestes. Mi cuerpo es algo ancho porque hago mucho ejercicio. Ancho es algo en este sentido y largo es así. Una persona es larga o alta y ancha. Lo opuesto a ancho es angosto. Angosto, ancho. Mi cuerpo es algo ancho porque hago mucho ejercicio. Mis piernas son largas y fuertes porque salgo a correr cada mañana. Nuevo párrafo. Mi hermana Julia también tiene el pelo castaño, pero es más largo que el mío. Ella no tiene los ojos verdes. Tiene los ojos marrones. Al igual que mi padre. Su padre también tiene los ojos marrones. Al igual que, quiere decir, de la misma manera o como mi padre. Yo tengo el mismo color de ojos que mi madre. Él y la madre tienen un color de ojos que es igual. El mismo. Mis padres trabajan. Mi padre, Arthur, es electricista y trabaja en una empresa muy grande. Un electricista es una persona que trabaja con electricidad. Para la luz. Trabaja en una empresa. Una empresa es una organización, una agrupación donde las personas trabajan y ganan dinero o plata. Mi madre es empresaria. Tiene una empresa. Y tiene una empresa que vende libros de fantasía y ciencia ficción. Libros de fantasía son como El Señor de los Anillos y ciencia ficción son como libros de Isaac Asimov, por ejemplo. Ellos saben español. Nos hablan en español para practicar el español. Nuevo párrafo. Mi padre me mira y ve que aún no estoy vestido. Todavía no tengo la ropa. Daniel, ¿por qué no te vistes? Acabo de despertarme. Me he duchado hace cinco minutos y aún no estoy seco. Estar seco es no tener agua. Cuando uno tiene agua está mojado. Cuando uno se baña, el agua lo moja. Y cuando no tiene más agua, está seco. Date prisa. Tengo que ir a trabajar y tengo poco tiempo. No te preocupes, papá. Ahora me he visto. Ya me he visto. En un instante me he visto. ¿Dónde está tu hermana? Está en su habitación. Mi padre va a la habitación de mi hermana y habla con ella. Julia le mira. Hola, papá. ¿Quieres algo? Sí, Julia. Tu hermano va a vestirse ahora. Ahora, en este momento. Quiero que cojáis esto. Quiero que tomes esto. Mi padre le enseña un fajo de billetes. Le muestra, le da un fajo de billetes. Un fajo es un grupo de billetes. Muchos billetes juntos. Julia se sorprende mucho. Aquí hay mucho dinero, dice ella. Tu madre y yo hemos estado ahorrando mucho dinero. Ahorrar dinero es ganar dinero y guardarlo, no gastarlo. Nosotros queremos daros una pequeña parte para el viaje a España. Gracias, papá. Se lo voy a decir a mi hermano Daniel. No saben que estoy escuchando detrás de la puerta. Y mi padre me mira. Oh, Daniel, estás aquí y te has vestido. Este dinero es para los dos. Gracias, papá. Es de mucha utilidad. Es útil. Es bueno, es valioso para nosotros. Lo vamos a usar para algo importante, útil. Ahora vuestra madre y yo vamos a llevar en coche al aeropuerto. El aeropuerto es donde salen, despegan los aviones. Venid. Pocos minutos después y después de desayunar, salimos de casa y vamos hacia el aeropuerto en el coche de mi madre. Julia está muy nerviosa. Nerviosa es lo opuesto a tranquilo, nervioso. Julia, cariño, le dice mi madre. ¿Estás bien? Cariño es una forma de decirle a alguien, Julia, mi querida. Es una forma amistosa que se llaman los padres a los hijos o marido a mujer o mujer a marido, por ejemplo. Estoy muy nerviosa, le responde. ¿Por qué? No conozco a nadie en España. No conozco a nadie. Solo conozco a Daniel. No te preocupes. Seguro que en Barcelona hay gente muy agradable y simpática. Sí, mamá, estoy segura de eso, pero estoy impaciente. En el aeropuerto hay una cola muy grande. Una cola es una fila. Es una persona atrás de otra, atrás de otra, que están esperando para subir al avión. Hay mucha gente de diferentes partes de Inglaterra comprando su billete. Su billete para poder subir al avión. Es un papel con tu nombre que permite subir al avión. Muchos son trabajadores y gente de negocios. Algunos de ellos ya están subiendo en el avión. Me acerco a Julia y le digo. ¿Ya estás más relajada? Sí, Daniel. En el coche me puse muy nerviosa. Sí, es cierto. Pero todo irá bien. Tengo un amigo en Barcelona que es muy agradable. Y ayuda a los estudiantes de intercambio como nosotros. Nuevo párrafo. Nuestros padres nos abrazan con ternura. Ternura es lo opuesto a algo así no es tierno. Y algo así es tierno. Y nos despiden con la mano mientras subimos al avión. Os queremos, hijos. Esto es lo último que oímos. El avión despega rumbo a Barcelona. Una excelente forma de leer estas historias y mejorarlo con prensión es. Primero, leer la historia completa. Sin importar si hay algunas palabras que no se entienden perfectamente. Luego, al final de cada capítulo, hay un resumen donde se explica lo más importante del capítulo. Leer el resumen y volver a leer la historia. Y si hay palabras que no conocemos, al final de cada capítulo, también hay una lista con todas las palabras en español y su traducción al inglés. Para poder entender todas las palabras importantes. Luego de leerlo por segunda vez, puedes volver a ver el resumen del capítulo y ver si comprendiste con las preguntas de comprensión del final de cada capítulo. Si ya comprendiste, puedes pasar al siguiente capítulo o volver a releerlo todas las veces que sea necesario. ¿Qué les pareció la lectura? Espero que hayan comprendido y mejorado su comprensión de texto. Escriban en los comentarios si quieren seguir leyendo juntos el siguiente capítulo de este cuento. También pueden hacerlo por su cuenta comprando el libro en storylearning.com. ¡Nos vemos!